TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye, alguien comienza a pagar por los errores del pasado. ¿Quién será? Descúbrelo esta noche en tu novela de las 8. Marashi, mira esto. Tú trajiste la emoción. ¿Qué hice yo? Que no hiciste. Me pusiste de cabeza. No te vayas esta noche. Quédate. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Matémoslo. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Averigüe algo, Chabas. Las verdades siempre acaban saliendo a la luz. Manash Lee, esta noche a las 8 por Telefundo. Y ya le tengo la votación de hoy. ¿Quién de ellos tres pasa por el carro a la próxima ronda? ¿Eres tú? ¡Jay Torres de Villalba! ¡Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Pasa la próxima ronda! El pasado no me pesa ya Y se supone que ya no me importe quién te besará Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Me despido en el portal Y me trago de un suspiro las palabras Oye, a moverte de manera segura y divertida Con la Skuller 100% eléctrica de tuplantapr.com Disfruta en familia y únete a lo nuevo Este Skuller, mira, no emite ningún tipo de gas No contamina el ambiente y se recarga de cualquier enchufe Esto sí es felicidad La consigues en tuplantapr.com Tuplantapr.com Me voy, me voy, me voy Eh, eh, ¿por dónde vas? Hay que hacer el concurso Que la gente coja la llave y eso Pero mira este racón Ahí va Ahí viene, ahí viene, ahí viene Tranquilo muchachos que vamos a tener la oportunidad Ahí llegó Ale Ay, Dios mío, señor JT, pero estoy buscando la reversa, ¿no tiene reversa? No, no, no tiene Ah, ¿no tiene reversa? Las piernas Ah, ok Bueno Pero tiene stand, ¿viste? Tiene stand Ahí tiene el stand Y ahí, pa, mira qué chévere Me saqué un dedo ahí Venga pa' acá Esta llave Es la llave de la motora La echamos aquí, mira Cerramos las puertas Le damos vuelta a la tómbola Odalis ¿De dónde viene Odalis? Canovana 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 Odalis Coge la llave, mi amor, dale Se va pa' Canovana Si ese scooter prende, es tuya Y llega Canovana, ¿viste? Sí, llega, llega, llega Llega fácil Llega Canovana Y Ay, Odalis Si la llave gira Se fue Te lleva la motora Se fue, se fue Y Y Y Y Sí 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 Mira Mira Se la llevó Odalis Se llevó el scooter Se llevó el scooter Odalis Odalis, mira Se llevó el scooter Mira, Odalis Se llevó el scooter Se llevó el scooter eléctrica Pa' Canovana ¿Con quién andas, Odalis? Con mi mamá Y Mis vecinos Con tu mamá y los vecinos Se llevó, señores y señores Pa' Canovana Se llevó el scooter Felicidades Oye, mis amigos Nosotros nos vemos mañana Mañana Puerto Rico gana Desde las 6 de la tarde Buenas noches Los queremos mucho Odalis Te la llevo a Canovana ¿Está bien? Me voy pa' Canovana Lo próximo, Marashi Ahí sigue, sigue Llévatela Llévatela a Canovana Se fue el scooter TuPlantaPR.com Se fue el scooter Se fue, se fue Pa' Alante, pa' Atrás Izquierda, Derecha Levanta la mano Y pa' Fuera Pa' Alante, pa' Atrás Izquierda, Derecha Levanta la mano Y pa' Fuera Pa' Alante Y pa' Alante, pa' Alante, pa' Alante Y pa' Alante, pa' Alante, pa' Alante, pa' Alante...